Entre estas paredes el alma se me encoge, la vida no me llega Me ha cambiado el nombre y me ha bautizado con sus cuatro letras Dueña de la nada, sumisa ante todo y todo a su manera Logrando su calma al verme humillada entre dolor y pena Y entre golpe y golpe le pido a la vida que me deje sola Que quiero vivir como cualquier persona libre Con mi libertad Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando ni mi sombra quiere estar conmigo Cuando me arrodillo por su propia voluntad Y me toca ver que mi aliado es mi enemigo Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando las heridas se van antes que el olvido Déjame vivir libre y a solas con mi libertad Entre estas paredes el alma se me encoge, la vida no me llega Siento en el silencio que me haga Siento en el silencio que me hago pequeña ante la impotencia Deja que me vaya le dice mi cuerpo mientras él finge su pena Soy muñeca rota atada a su dueño por fuertes cadenas Y entre golpe y golpe le pido a la vida que me deje sola Que quiero vivir como cualquier persona libre Con mi libertad Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando ni mi sombra quiere estar conmigo Cuando me arrodillo por su propia voluntad Y me toca ver que mi aliado es mi enemigo Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando las heridas se van antes que el olvido Déjame vivir libre y a solas con mi libertad Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando ni mi sombra quiere estar contigo Cuando me arrodillo por su propia voluntad Y me toca ver que mi aliado es mi enemigo Y si existe Dios que me digan dónde está Cuando las heridas se van antes que el olvido Déjame vivir libre y a solas con mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!